Buenas caras, gente. Ha sido algo importante para mí para poder seguir. Para mi mamá y ser un día en un bebé, y vamos a hacer con su vida. Hoy soñaba la vida, hoy era la pata de allá. Para mi mamá y ser un día en un bebé, y vamos a hacer con su vida. No para todos, todos somos nada, y sin las palabras dime que nos quedan. Hoy soñaba la vida, hoy era la pata de allá. Hoy soñaba la vida, hoy era la pata de allá. Hoy soñaba la vida, hoy era la pata de allá. Hoy soñaba la vida, hoy era la pata de allá. Hoy soñaba la vida, hoy era la pata de allá. Hoy soñaba la vida, hoy soy todo lo que había imaginado. Hoy un encuentro que la vida siempre tiene, y hay algo preparado que supera. Lo que era de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!